La delegada municipal de juventud Pilar Ruda hizo entrega de los premios del concurso de relatos cortos cuya primera edición ya ha concluido y que ha venido desarrollándose desde el año 2021 con seis convocatorias bimensuales cada año. Un concurso que ha estado orientado a fomentar valores, actitudes, pensamientos, promoviendo así una visión positiva para favorecer con ello tanto la salud física como mental. La primera edición de relatos cortos que ha durado los dos años 2021 y 2022 en los que se han repartido numerosos cheques a canjear en las distintas librerías del pueblo ya sea para jóvenes o niños como para adultos ya que los dos cheques que se entregaban eran para los jóvenes o niños que era de 50 euros y el de adultos mayores de 18 años que era de 150. En la mención especial o el ganador de estos relatos cortos se hace una entrega de 200 euros que es el que más nos ha gustado de todos los que se han presentado. De este modo se entregaba el premio de la sexta convocatoria enfocada al voluntariado cuyo premio ha recaído en Ismael Checarregui por su relato Aquí estoy. Soy aficionado a lectura porque alguien me regaló un libro, o sea yo creo que eso es una experiencia siempre interesante y a partir de ahí es verdad que he leído mucho menos de lo que quisiera porque siempre estás con poco tiempo de dedicación a lectura, pero bueno me gusta. Yo escribo poco, creo que si me dedicara más a lo mejor le sacaba más partido pero es verdad que me dedico poco y bueno en esta ocasión me motivó sobre todo el tema del voluntariado o sea yo creo que la sociedad civil tiene una deuda con el voluntariado porque sobre todo en la experiencia de la pandemia hicimos desaparecer al voluntariado de los sitios claves y creo que el voluntariado tiene mucho que aportar a la sociedad civil por responsabilidad y porque aportan unos valores alternativos que muchas veces no se encuentran en la sociedad y de ahí viene la motivación, o sea que ahí surgió. Inmaculada Jiménez Orozco obtuvo el premio de la quinta convocatoria dedicada a la paz y no violencia con el relato Cuidado con lo que deseas. A mí la verdad que siempre me ha gustado mucho escribir también, por cuestiones de tiempo el relato corto, el micro relato es el formato ideal porque me ocupa poco tiempo en hacerlo y sí seguiré escribiendo, de hecho yo escribo cuando veo una temática que me gusta la escribo para mí hay veces que lo he presentado algo y veces que no, entonces tengo inquietudes y probablemente sí seguiré escribiendo aunque no lo presente, aunque sea para mí, pero sí me gusta, me gusta. Dentro de la cuarta convocatoria que tuvo como lema Juventud Divino Tesoro Ángel Moreno Sánchez con su relato de las flores del mal se proclamaba vencedor. Necesito estos incentivos básicos económicos, necesito la zanahoria delante para ir avanzando si no, no me pongo en mi casa, pero a mí de siempre me ha gustado. Yo siempre digo que soy escritor, pero nunca escribo nada. Sí, desde chico me ha gustado siempre y creo que se me da medianamente bien y bueno, pues ya digo que cuando me encuentro con un concursito cerca de casa tampoco soy de los que están a la casa de concurso, no, si lo tengo cerca de casa lo hago. Y disfruto un ratito en mi casa. Por último, también se entregaba el premio especial al ganador de esta primera edición el cual fue para José Antonio Pérez Mayen con el relato Nacidas para ser libres, perteneciente a la segunda convocatoria que estuvo dedicada a las mujeres. Me basé en la historia, yo soy historiador, de hecho mi trabajo fin de grado fue sobre el feminismo y claro, yo me basaba en lo que han tenido que basar las grandes feministas de la época. Por ejemplo, ya que es un concurso de literatura, bueno, de literatura de escritura y tal, menciono a la gran literata, a la Meliapardo Bazán, que ya por ejemplo, pues cuando ella escribía le decían que era un macho, le decían que se ponía los pantalones para escribir, que eso era como algo, oh, Dios mío, era una mujer escribiendo. Y digo, hay que ver que en esa época lo que tuvo que pasar a esa mujer por el simple hecho de escribir. Y entonces me basé un poco en eso, en que la mujer ha nacido para ser libre en ese ámbito y en todo, es solamente la sociedad la que corroe o cohibe un poco a este género. Un concurso que ha venido a fomentar numerosos valores entre la población joven y adulta. Es un concurso con el que se pretende fomentar la creatividad, la imaginación, incluso la capacidad lectora y comprensiva, tanto de niños como de adultos, ya que pone en valor esa doble visión que te pueden ofrecer todas las personas, ya que con los relatos cortos hay que hacer una síntesis bastante buena de lo que tú quieres plasmar, ya que solo permitíamos unas 150 palabras de máximo en cada relato corto. Entonces es bastante llamativo que las personas puedan expresar lo que quieren dándole un tema y un límite de palabras. Este tipo de iniciativas y de concursos ofrece a los niños una visión diferente de lo que es la lectura y de lo que es la escritura, abriéndole así un mundo que posiblemente tuviesen desconocido y que les puede ayudar a su profesión futura. El concurso de relatos cortos ha estado organizado por la Casa de la Juventud y en él han participado casi medio centenar de personas, tanto jóvenes como adultos. Los premios han consistido en tarjetas canjeables de 50 y 150 euros en las librerías de nuestra localidad.